Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Este vídeo es uno de esos poquitos vídeos que he editado, pero solamente para hacer esta intro, nada más. Luego ya la siguiente hora y media va toda el tirón. Y es un draft, uno de los drafts más espectaculares y locos que he jugado en toda mi vida. No quiero hacer spoilers, no quiero comentar nada. Solamente os puedo decir que comenzamos mal, pero acabamos increíblemente con unas grandísimas partidas que ha sido una auténtica locura, auténtica pasada, que os voy a dejar a continuación íntegro desde el principio, con algunos manqueos, algunos aciertos, una construcción de mazos súper loca y una remontada súper, súper épica. Pero antes de nada os digo, este vídeo dura una hora y media aproximadamente, no sé ahora mismo el tiempo, estaba mirando a ver si he averiguado cuánto tiempo dura exactamente el vídeo. Una cosa importante tengo que decir, cuando acabe este vídeo, mira, le voy a comprobar ahora mismo cuánto dura el vídeo exactamente, así os lo digo. A lo mejor no puedo deciroslo. Sí, va a durar más o menos una hora 27, una hora 28, una hora 26, algo por el estilo. Bueno, pues justo cuando acabe este vídeo, desde la publicación de este vídeo en YouTube, una hora y media que dura el vídeo, cuando acabe el vídeo desde la publicación en YouTube, estoy en directo en Twitch, jugando draft. Un draft que va a ser tan bueno como este, seguro. Así que pasaos por Twitch. Estoy justo debajo del vídeo, en la descripción. También hay un enlace que pone twitch.tv barra magiblog.tk, pingáis ahí, os lleva directamente y podréis verme jugar en directo, interacto conmigo en el chat y además dar aún más apoyo al canal, como sé que lo hacéis todos. Y estoy muy agradecido por ello, lo digo siempre, lo recalco. Y muchísimas, muchísimas gracias por todo ello. Así que ya sabéis, pasaos por ahí. Empieza realmente todos los directos a las 10 de la noche, hora de España, UTC más 2. Creo que son también las 5 de la tarde de Argentina, las 3 de la tarde de México, Perú... Un poco para que os hagáis la idea de qué país, dependiendo del país donde estéis, la hora a la que empieza. Entonces este vídeo lo voy a publicar a las 8 y media de la tarde, para que todo el mundo tenga esa hora y media entera para verlo, a las 8 y media. Lo veis durante esa hora y media y justo cuando acabe el draft podéis pasar directamente a las 10 de la noche, 8 y media de la tarde de España, que son las 3 y media de Argentina, 1 y media de Perú, México, para que os hagáis la idea. Para que tengáis esa hora y media para ver este draft si queréis. Y luego os incorporáis conmigo al directo de Twitch, jugando otro draft. Seguro que igual de espectacular, ya digo, en directo totalmente, interactuando con vosotros. Y bueno, muchísimas otras cosas, sorpresas y sorteos, incluso también de vez en cuando hacemos sorteos en los directos. Nada, no quiero haceros perder más tiempo, quiero que empecéis a ver ya el vídeo, que lo disfrutéis, que va a ser una pasada, os lo prometo, os lo aseguro. Y nos vemos luego en el directo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Hoy os traigo el primer draft grabado de Ikoria que traigo aquí al canal, así que sin más pérdida de tiempo, vamos directamente a ello. 1500 gemas nos regalan este estilo de carta, es una promoción que ha ido durante estos días en Magic Arena. Y bueno, lo importante no es el estilo de carta que nos dan, sino que tenemos ya otros 7 jugadores reales humanos, porque es el cambio con Ikoria, por fin han metido drafts con seres humanos reales, no con bots como hasta ahora. Siguen habiendo drafts de bots, por eso ha tardado un poquito el juego en encontrarnos 7 rivales. Vale, ya estamos los 8 sentados a la mesa y 3 sobres para cada uno y se van abriendo poco a poco. Bien, pues comenzamos con un Keruga en este primer sobre, bastante interesante, podríamos jugarlo de compañero. Mi experiencia es que jugándolo de compañero funciona, de hecho ya lo hice una vez y funcionó bastante bien. La segunda mejor carta del sobre, seguramente sea el Narver Reante, pero también sería un mazo para mutar, o quizás el Helar la Sangre, de hecho podríamos tener dudas incluso entre picar un Keruga o un Helar la Sangre. Pensad que Keruga es para un mazo mono verde o un mazo mono azul, lo vamos a picar, yo creo que la mejor carta es Keruga seguida de Helar la Sangre y luego quizás el Narver Reante. Acelerador de maná, hacer trucos con ciclar, no me disgusta este bicho, iba a decir 1-4 vigilancia por solamente 2 de maná, me parece que está bastante digno, relleno, buena carta, la acechadora certera. Bueno, un poco así, vamos a intentar comentar, el escorpión es mejor de lo que parece, o sea, no es tan mala carta realmente, hace cositas y ayuda, tiene sinergias con muchas otras cartas, entonces bueno, merece la pena. Bueno, pues comenzamos con Keruga y quizás lo jugamos de compañero. Vale, segundo sobre, siempre miro, siempre, y lógicamente, siempre miras primero la rara y cuando no es rara miras las infrecuentes, que es el caso de estas tres primeras cartas. Ninguna me llama demasiado la atención, drenar vida de X cuando mutas. Cuando mutas, 3-3 toque mortal, muta por 3 solamente, esto es un buen truco, pero requiere demasiada suerte, ¿no? A veces no, vale, la idea sería hacer pelear dos criaturas del rival, pero no siempre tienes esa suerte. Yo creo que el pick de este sobre es el removal, obviamente este removal es bastante, bastante peor que el herar la sangre, estratega trampero es muy bueno, pero sería para un mazo de ciclar y probablemente juguemos a Keruga de compañero, por tanto, va a distar bastante de un mazo de ciclar. De hecho, si al final elegimos Keruga de compañero, el naturalista humilde podría ser una buena elección, pero no para Keruga, porque Keruga me imposibilita jugar cartas de coste 3 o menos. Así que vamos a picar el lar la sangre, removal siempre está guay. Ya digo que no es la primera vez que monto un mazo de Keruga de compañero y me fue bastante bien, la verdad, la otra vez. Y la clave era, pues bueno, aguantar los primeros turnos, robar 4 o 5 cartas con Keruga, tener mucho removal para acompañarlo y ganar la partida con ello. No me parece un mal comienzo, más podemos ir a verde-negro o azul-negro, eso aún no está decidido. Vamos a tercer pick, primer sobre, pick 3, son 3 sobres de 15 cartas cada uno, así que tardaremos un ratito en completarlo. Yo creo que aquí nos puede funcionar el gran cuerno migratorio. Pensad que es un acelerador de maná, muta solamente por 3 de maná, o lo puedes jugar directamente por 4, pero siempre que muta buscas tierra. O, si no, el Fertílido. En este mazo yo creo que es quizás incluso un poquito mejor el Fertílido que el gran cuerno migratorio. Sinceramente, humo sofocante no es mala del todo, es un instantáneo, eso es lo que lo hace salvable. Ráfaga de viento no es mala del todo. Una carta blanca, es poco probable que vayamos a ir al blanco, me gustaría acompañar azul-negro o verde-negro, quiero decir de color negro, para tener removal. El problema de mutar es que no tienes permanentes, cuando mutas tienes un solo permanente. Mutas dos criaturas, una sobre la otra, y no tienen sinergia con Keruga. Igualmente voy a picar el gran cuerno migratorio porque es que es muy buena carta. Y aún no sé si vamos a jugar verde, solamente me ha parecido una buena carta dentro de lo que es el color verde. Si hacemos al final la estrategia de Keruga coste 3, no podemos jugar, por ejemplo, el simbionte de esencia, por mucho que me gustaría jugarlo. No es mala carta, pero para un mazo de mutar. Por mi experiencia, quizás mi experiencia aún sea escasa, pero mi experiencia es que no funcionan bien los mazos de mutar en general. Bueno, sí, te puede salir bien, pero igual que te sale bien, te puede salir mal. Otro bicho de mutar, no quería yo precisamente jugar cartas de mutar, lo que pasa es que por 4 es un 4-4 amenaza que está bastante bien. Lo voy a marcar de momento como seleccionado. Me tienta ir al azul y picar este lince escarchado. Me tienta incluso picar esta carta roja porque podríamos hacer un mazo verde-rojo, azul-rojo y pasar del negro, pero es más eficiente helar la sangre que el desprendimiento extentorio. Es mejor simplemente como Removal. Así que bueno, picaremos la carta negra. Es posible que hallamos al negro, bastante posible. Aún no lo tengo decidido. Voy separando por colores de momento hasta que tomemos una decisión definitiva, pero no hay prisa para tomar decisiones definitivas. Otro susurrante de caverna, el quita cartas de coste 3. Qué pena no poder jugar esta carta, esta carta estaría guay. Pero no tiene sentido, porque esto solamente es con costes 3 o más. También podríamos no jugarlo de compañero, pero creo que merece la pena intentar el mazo de compañero. Color rojo casi seguro que no vamos a ir al color rojo, porque esto va a ser azul-negro, verde-negro. Eso parece que lo tenemos ya más o menos decidido. Entonces, una buena criatura de coste 6, que encima ganas 4 vidas contra un 6-6 por 6. No está mal en este tipo de formatos. Incluso si hace 7 por 7, creo que es un poquito mejor el Mammoth. Y no porque sea mejor, sino porque llegar a 7 de mana es un poco más complicado. Vamos a picar el Mammoth, aunque es un pick, que no hace falta hacerlo tan pronto. Saldrán más copias. Y no quiero más copias de mutaciones. O sea, prefiero intentar evitar los bichos de mutación. Al menos de momento, en la medida de lo posible. Y viene otro más. O sea, es el tercero que hemos seguido, además. Y aquí, en este sobre, si ya empezamos a pensar que este mazo va a ser un mazo verde-negro, empiezo a pensar que las cartas blancas, azules, rojas, que nos vayan saliendo, podemos pasar de ellas, podemos obviarlas. Entonces, seguramente de este sobre, no querría realmente jugar ninguna carta. Esto no lo querría jugar seguramente mi mazo. No es que sea mala del todo. Esto tampoco, pero no querría jugarlo. Esto es un coste 6 para dar solamente menos 2, menos 2. Eso sí, tiene destello. No es mal truco. Vamos a picarla. Otro coste 6. No quiero llevar muchos costes 6, ¿vale? Ya tenemos uno, este sería el segundo. Quizás sería incluso más inteligente picar la tierra, por si al final queremos meter un esplasa blanco o algo por el estilo. Pero bueno, nos quedaremos con la sanguijuela. La colocamos por aquí. Y bueno, lo que os decía. ¿Veis? Nutria ladrona. Nos podríamos ir a la color azul. Tenemos solamente 2 cartas verdes que tampoco son especialmente buenas en este mazo. Pero no vamos a ir a ello. El coste 7, ya digo, un coste muy alto. No quiero meter muchos costes altos en este mazo. Al final nos vamos a ver obligados a ello. Liderar la estampida. No está mal. Liderar la estampida. Pero vamos a picar la sierpe, yo creo, en este pick. Y no muy convencido tampoco de ello realmente. No sé si la vamos a llegar a jugar porque no quiero llevar demasiados costes altos, como estaba comentando. Bien, un sobre que no nos ayuda absolutamente en nada o prácticamente en nada. Vamos a pillar el vínculo a aullido sonoro. Podríamos jugarlo con doble negro, pero lo voy a dejar de banquillo de momento. Porque tampoco sé cuántas criaturas con amenazar tenemos. Este ya es el sobre inicial que abrimos nosotros, ¿de acuerdo? Esta carta sí me gusta. Por 4-1-4-2 destello. Y mata a una criatura que haya recibido daño. Es una buena opción, ¿de acuerdo? De hecho, el resto de cartas ni siquiera podríamos jugarlas. Bien. No es... O sea, esta carta es totalmente de relleno en este mazo. Una cosita. Tenemos coste 6. O sea, un coste 4, un coste 6, un coste 7. Y aquí tenemos costes 4, coste 5. Lo digo porque este bicho no tiene mucho sentido en este mazo. Dado que no tenemos criaturas más pequeñas que ataquen antes para que puedas poner ese token 1-1. Lo voy a aplicar igualmente. No soy un gran fan del jirafido caza moscas. De hecho, el coste 5 está ya ocupado por querugas seguramente, que es bastante mejor. Y aquí no voy a jugar ninguna de estas cartas. En este mazo al menos. Así que la vamos a echar para allá. Igual, lo mismo. Yo creo que ya el color azul lo podemos ir descartando. Es algo que, también una cosa, en realidad a veces cambias totalmente de idea, ¿no? Según va avanzando la cosa. Porque a lo mejor en este segundo sobre que vamos a abrir a continuación, pues abrimos una bomba y nos hace cambiar de idea. Y nos pasamos al azul. Pensad que solo tenemos 3 cartas verdes, ¿no? Aún no he descartado el color azul totalmente. Azul, verde, negro, casualmente. Nido de titanes. Miras la primera carta de tu mazo y puedes ponerla en tu cementerio. Exiliar una carta de tu cementerio y da maná incoloro. Bueno, que podéis usar esta carta, no vale para nada. Limitado, prácticamente para nada. No la vamos a jugar. Entonces vamos a ver si en este sobre hay alguna cosa que nos pueda valer. Porque por lo que estoy viendo así por encima... Si al final vamos a verde-negro, para empezar, no hay cartas verdes. La única carta verde que hay es esta, que ni siquiera la podríamos jugar. Las cartas negras que hay, fijaos que son de coste inferior a 3. O sea, vaya sobre, qué mala suerte. No jugaríamos ninguna de estas cartas. Voy a picar la rara por picar algo, pero ya digo, verde no hay nada y negro tampoco. Que podamos jugar con queruga de compañero porque no tienen coste de 3 o más. A ver, esta carta es muy buena. El rescatador valiente para un mazo de ciclo, pero estamos lejísimos de un mazo de ciclo. Esto no está mal del todo. Si al final llevásemos azul... Nada, pero no vamos a coger... Vaya pick, vaya sobre. La verdad es que no estoy teniendo nada de suerte en los drafts que estoy haciendo hasta ahora. Y me están saliendo todo el rato raras, veis, raras que son injugables en limitado y que no... ¿Por qué cuál ha sido con la que hemos empezado? Hombre, un queruga, no está mal, ¿vale? Pero no es una bomba tampoco. No es mala carta, pero no es una bomba. Vale, vamos a ceñirnos ya al verde y al negro, como digo, porque es al final lo que hemos elegido para este mazo. Creo que la mejor carta verde-negra del sobre sería el topo de la excavación sin desprestigiar volver a por más, que no es mala carta del todo. Es bastante buena carta, de hecho. Lo que pasa es que a veces te vas a encontrar con que no tienes nada en el cementerio. O sea, prefiero picar primero un bicho que habilita el cementerio y luego si acaso logrará por más. Porque no tenemos nada para tirar cartas al cementerio. A lo mejor juegas... Bueno, o sea, tienes en mano, volverá por más y no tienes criaturas buenas en el cementerio. Voy a picarlo igualmente. ¿Sabéis por qué? Porque es infrecuente y es muy poco probable que volvamos a ver uno de estos. En cambio es más fácil ver un topo de la excavación o alguna otra criatura de una calidad similar, ¿vale? Y obviamente lo solito es que ni siquiera podríamos jugarlo en este mazo si al final llevamos queruga de compañero. Así que, bueno, lo descartamos y listo. Vale, un trioma que no nos vale para nada en nuestra combinación de colores. Y guaya, se nos está torciendo el draft. Se nos está torciendo bastante. El cristal de Indata, el cristal este verde-negro-blanco, no nos vendría tampoco mal del todo. Quizás pueda ser el pick. No es mala carta tampoco el intercambio oscuro, pero prefiero tener permanentes en mesa para que queruga robe más cartas cuando lo juguemos. Y además la aceleración de mana o el ciclarlo, si a la partida se alarga y no lo quieres, tampoco está mal del todo. En cambio esta tierra es que no nos aporta ninguno de nuestros colores. Esta nos da el verde y el negro y quizás nos ayude a poder esplasear alguna carta blanca más adelante. Venga, va, seguimos con la misma estrategia. Y aquí no es mala opción la descubridora, aunque pueda no parecerlo. Es un permanente, ya digo que cuentan, los permanentes son importantes, te busca una tierra, tiene vigilancia por si luego mutásemos sobre ella con alguna de las criaturas de mutar que tenemos. Hace un dañito para la acechadora. La mejor carta del sobre seguramente sea este bastión de los recuerdos ahora mismo o si acaso el peso muerto pero no podemos jugarlo. Pero es que claro, este draft va a cambiar mucho, no va a ser un draft habitual por nuestra selección de cartas. Esto pone dos permanentes, pero uno es de coste cero, claro. Te quedas con un permanente que es de coste tres para poner un no uno o este para buscarte una tierra. Vamos a picar la descubridora. Creo que tiene más sentido en este mazo, un mazo de costes altos seguramente, en el cual necesitamos maná. Pues bien, este sobre me gusta más, por fin un sobre que hay alguna carta que podamos jugar porque realmente no estamos teniendo mucha suerte. Una segunda acechadora certera o una cazadora de carne que es bastante buena carta, mejor de lo que podamos pensar. Sacrificas criaturas, robas carta, ganas vidas igual a su resistencia, te puede dar mucha ventaja de cartas. Sin embargo, creo que ya tenemos la ventaja de cartas en este mazo con querúa. Creo que ya la tenemos. Simplemente hay que esperarse al momento adecuado para robar tres o cuatro cartas con querúa. Así que vamos a picar una segunda acechadora, que es buena carta porque por cuatro pega cuatro. Se puede intercambiar por cualquier bicho y ya digo, un dañito suelto de una descubridora o de cualquier otra criaturilla que tengamos. Juegas acechadora y matas a la criatura a la cual has hecho el daño y eso es bastante valioso. Aquí yo creo que la carta es la tierra, una tierra doble, verde-negra. Ya sé que entra girada, pero fijaos que el resto del sobre no nos conviene nada. Así que bueno, ya tenemos otro generador de maná más, verde-negro. Uy, esto es muy bueno. Es uno de los mejores removals del formato y en este tipo de mazo que estamos jugando, mejor todavía. Vale, no tenemos mucho removal, de hecho, de momento nuestro único removal hasta ahora era el Arla Sangre, al cual añadimos ahora Carga de la Bestia Infinita, con criaturas grandes que tenemos, así que perfecto. Bueno, podríamos llamar a esto removal, pero es circunstancial. Uy, no es malo este bicho. Coste 3, 2-4, vigilancia, ganas viditas, este bicho está guay. Estoy haciendo un desorden abajo, como no te deja filtrar ni ordenar ni nada, no es como el Magic Online. En Magic Online sí que te dejaban ordenar las cartas y filtrarlas, pinchas con el botón derecho y te deja ordenarlas por colores, por costes. Entonces tengo un desastre aquí de desorden. A ver, voy a poner bichos grandes, costes 5 o 6 o cosas así, hay 3 ahí. Y aquí, y bueno, estoy incluso tapando el removal, ¿verdad? Bueno, da igual. Estoy tapando cartas. Es que lo que me gustaría es que esto se ordenase. Vamos a picar. Ah, nos ha picado esta, no me importaba lo que saliese. La verdad es que no he hecho mucho caso por ese motivo, porque no había ni una sola carta que nos pudiese valer de esas. Y aquí, pues, bueno, un poco más o menos lo mismo. No vamos a jugar ninguna de esas cartas. Pues a ver si tenemos un poquito de suerte. Voy a picar la tierra doble roja-verde, por si acaso al final saléis algo con rojo que nos pudiese interesar. Otro bicho de estos. Este es jugable para nosotros. Lo vamos a picar. No es injugable. Podríamos sacarle algo de valor, algo de partida a esa carta. Tenemos uno, ya tenemos dos. De hecho, sí están ahí los dos juntos, de acuerdo. Ese sobre que me he puesto, ese pick que me he puesto a charlar y se me ha pasado, que ni siquiera he llegado a picar carta, a marcarla, quiero decir, me la han picado de forma aleatoria. No sé si he dejado pasar algo. Creo que había una cosita o algo, al menos mencionable, ¿no? Vale, el resto de jugadores se ha quedado un poquito atrás. Y esto también, claro, cuando juegas con jugadores reales, pues te toca esperar a veces. Vamos a picar la carta que sí podríamos jugar. Venga, último sobre, por favor, dame una buena rara. Dame una bomba, dame una buena rara. Kajira. No es malo del todo. Esto es tipo de criatura hipopótamo, dinosaurio, por tanto, Kajira le da más uno, más uno. Oye, esto, claro, al ser dinosaurio... Estaba mirando sierpe, elefante, sanguijuela. No, 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 no. Estaba mirando si podríamos llegar a jugar Kajira de compañero. No es mal pick este Kajira, ¿eh? Uff. Pero necesitamos removal. No tenemos mucho, tenemos solamente dos removals. Tenemos tres con el volver a por más. El helar la sangre y la carga de la bestia. ¿Podríamos picar otra carga de la bestia? O queremos un Kajira, es un buen drop. Y da más uno, más uno y vigilancia a algunas de nuestras criaturas. La verdad es que no tenemos muchas... Pesadilla también. A esto también le da más uno, más uno. Bestia. Bueno, pues al final hemos picado Kajira. Me habría gustado el removal también, pero me parece un buen pick ese Kajira. Vale, problemas. Problemas que no tenemos nada en este sobre para nosotros. Tenemos aquí un elefante. Ya tenemos varios costes altos. Un elefante, una sierpe. El bicho negro este de coste 6 también, que no sé dónde voy a parar aquí la sanguijuela. Otra sanguijuela, no quiero dos. Obviamente ese ultimátum no lo podemos jugar. Es ni pensarlo, vamos, ni pensar en jugarlo. No voy a picar ninguna de estas cartas. No quiero llevar dos elefantes ni dos sanguijuelas. Voy a picar el ultimátum, pero vamos, pues es rara y ya está. O sea, quiero decir, ahí no hay ninguna razón de verdad. Vale, este bicho no está nada mal. En este mazo creo que es de lo mejor que puedes tener. Bichos con vigilancia, que ganas vidas. Además es drop de coste 3, lo cual te posibilita jugar un Keruga de coste 5 y robar cartas. Está bien, no me gustan estos removals, eh. Los removals circunstanciales de este estilo te puedes encontrar en situaciones muy desaladables en las cuales te matan con bichos que no puedes matar con estas dos cosas y las has liado. Venga, vamos a picar otro vínculo a atenciones de estos. Me gusta, me gusta el vínculo a atenciones. Uy, removal. ¿Cuántas criaturas llevamos, por cierto? 14 criaturas ahora mismo. Más de banquillo, ¿vale? O sea, del banquillo podríamos sacar alguna más. En el banquillo tenemos más cositas. Pero no es que no se vea el banquillo, lo estoy medio tapando con el cuerpo, pero bueno. Me gusta el helar la sangre. Hace falta. Necesitamos removal. Está guay la cazadora de carne, pero creo que es superior el helar la sangre. Lo vamos a picar. Verde, negro, azul. Mira, otro cristal de dos de los colores que jugamos, pero sigue siendo muy superior el removal. Vamos con él hacia adentro. Bien. Pues nada, esto lo podríamos jugar porque es incoloro y tiene coste 5, pero es que es malísimo. Un 3-3 con destello, ¿no? La única sinergia con contadores, pero tampoco tenemos una sinergia con contadores. Voy a picar este soldado humano. No creo que lo juguemos, ¿eh? No me gustaría acabar jugando este bicho. Lo he echado al banquillo. Ya tenemos uno y no quiero jugar más. Qué pena. Este bicho iría de lujo en este mazo, pero si ponemos queruga de compañero no podemos jugar el profeta. Una pena, es una cartaza. Muy buena carta. Y esta carta igual. Es la pega de jugar el queruga. Tienes que renunciar a cartas tan buenas como Arremeter o como Profeta de las Calaveras. Lo pico porque no voy a jugar ninguna de las otras cartas, pero no lo vamos a meter en el mazo. Vale. Aquí hay que picar la cazadora de carne. ¿Es sentido la tentación de ir a picar el ozolito? Creo que aún no tengo los 4. Los necesito para mi colección. Pero es un buen coste 4. Me gustaría que esto se ordenase, estas cartas de aquí debajo. ¿Cómo puedo hacer para que se ordenen? Si cambio el este, ¿se ordenan? No, no se ordenan. Pues nada. Una pena. Vamos a picar el bicho. Coste 4. Está guay. Lo digo un poco por rellenar también la curva y esas cosas. No me gusta este truco de combate. O sea, no digo que sea mal truco de combate. Pero en este mazo no va a haber muchos combates. Voy a tener yo siempre el bicho más grande y no necesito dopadores. O al menos voy a tener bichos muy grandes en el medio de las ocasiones y removals. Entonces vamos a picar la rara que no la vamos a jugar. Además es G-Sky, roja, blanca, azul. La tiramos ahí al banquillo y así hacemos un poquito de rare pick. Vale, como no puedo ver bien los costes, porque no me lo he ordenado, tenemos dos de estos. No quiero picar uno tercero. Tampoco es que me guste esta carta. Pero bueno, la voy a meter por aquí y luego si acaso pues la quitamos. Muy mal draft. Realmente es todo el banquillo. No creo que juegue dos de esos. O sea, muy mal draft en el sentido de que es que no hemos tenido suerte. No nos han salido raras buenas ni nada. Bueno, a ver, sí. Keruga. Lo que pasa es que este Keruga es un arma de doble filo. ¿Qué es lo que ha pasado? Primer sobre, primer pick. Ya ha, digamos, me ha llevado por un camino todo el draft. Digamos como que me ha hecho el bait. Me ha engañado, ¿no? Para ir por ese camino de cartas de coste 3 o más y ya en el verde o en el azul directamente, ¿no? Entonces nos ha baiteado y eso creo que no es bueno en general. No es bueno cegarse porque te salga un buen primer pick y ya intentas forzar tu draft hacia ese pick. Al final no estoy descontento, ¿eh? Tenemos algunos removals. Me gustaría tener al menos un removal más. Bueno, ojo, las acechadoras también las podemos contar como removal, realmente. Tenemos algunas cosas sinergias, ¿eh? Kajira tiene vigilancia y da vigilancia a muchas de nuestras criaturas y con vigilancia ganamos vidas con los vinculatenciones. En ese sentido estoy contento. Y ahora mismo el mazo tiene 22 cartas, así que ni siquiera está completo. Metemos 18 tierras. A ver, es que es un mazo que va a agradecer tener muchas tierras siempre. Como decía, Keruga va afuera. O sea, que nos faltan 3 cartas dentro del mazo. Tenemos que rellenar este mazo todavía con 3 cartas más. O si no, 16, 17 tierras. Podemos meter incluso una tierra más. A ver, llevamos una descubridora y un cristal de Indata. Y además tenemos el gran cuerno migratorio que también busca tierra. Creo que lo voy a dejar en 17 tierras. Creo que es lo más inteligente. ¿Veis? Ahora sí que aparece ordenado por costes. Y vemos, vemos que tenemos un problema. Bueno, muchos costes 6 y 7. No voy a meter más costes 6 o 7, ¿vale? Tenemos suficientes. 3 costes 6 y un coste 7 son suficientes, yo creo. Tenemos aceleradores para llegar a ello rápidamente. Esa es la buena noticia. Tenemos costes 4. Un montón. Esto es un coste 4 si lo jugamos con mutación, que es la idea para que el oponente se descarte de una carta. Vale, tenemos 2 costes 4, pero no tenemos ni un solo coste 5. Es tentador meter la sanguijuera, pero no la quiero meter. Este bicho. Tiene amenaza. Pero es que no tenemos más cartas con amenaza. Para aprovechar un poco sus sinergias. Por 3 es un 2-2 con amenaza, ¿no? Entonces, con una amenaza doble, ¿vale? Pero amenaza al fin y al cabo. Así que rellenaremos con el comando de la brigada nocturna. No estoy muy contento de tener que meter esa carta. No me parece que sea muy buena. Y, ojo, pangolín pesadilla. Cajira da más una más univigilancia a las pesadillas. Es algo a su favor, quiero decir. De hecho, vamos a centrarnos en nuestros dos colores, que son verde-negro. Pero nos hemos quedado justitos, justitos con este mazo, ¿eh? Realmente no podemos decir que vayamos sobrados. Vamos a tener que meter el pangolín de las tinieblas. No quiero meter la fuga de recuerdos. No es permanente. Es que teniendo en cuenta que llevas un mazo de gruga, quieres básicamente permanentes. Y si no son permanentes, tiene que ser un removal directo tipo helar la sangre. Pues vamos a meter el coste 6. Ya está. Tenemos un mazo justito, justito de 40 cartas. Pongámosle, eso sí, unas fundas chulas a este mazo. Por ejemplo, estas funditas. Para ir aparentando, para ir quedando bien. Y venga, vamos a jugar rápidamente para que el vídeo no se haga muy largo. Vamos a ver qué tal se desenvuelve. La clave es hacer bicho de coste 3, bicho de coste 4, queruga de coste 5, robar dos cartas extras y con esa ventaja de cartas ganar la partida. Pero yo creo que... Madre mía. Dos tierras nada más, el cristal y luego costes 6. No es mala mano del todo, ¿eh? No es mala mano del todo. Me la voy a quedar de hecho. Me la voy a quedar porque en el periodo de los casos podemos ciclar este cristal de Indata y buscar la siguiente tierra, ¿no? Nuestro oponente sí que ha hecho mulligan. Espero no arrepentirme. Este es el mana negro que nos falta, ¿de acuerdo? O sea que con que robemos una tierra en estos dos siguientes robos y encima robamos el mana negro que nos faltaba. Vale, perfecto. Pues seguimos adelante entonces. No vamos a ciclarlo, lo vamos a jugar de tercer turno. Lo cual nos va a favorecer, nos va a propiciar... Uff, este bicho es muy peligroso. Si es una azul blanca de voladoras, puede que nos ponga en serios aprietos el mazo del rival, ¿eh? Bueno, vamos a jugar... Pues voy a jugar... Uff, es que voy a jugar el comando de la brigada nocturna para poder jugar el gran cuerno migratorio el siguiente turno, mutándolo sobre este bicho. Ya sé que no es una gran jugada de tercer turno. Si solo pega de uno me doy por satisfecho y el oponente lleva una Yeskai, ¿eh? Roja, azul, blanca, ni más ni menos. Y Zirda, madre mía. Las dos primeras cartas que ha jugado son dos raras. No nos anda con tonterías el rival, por cierto. Malas noticias, que no hemos robado la cuarta tierra. Pero es humano, no podemos mutar sobre él. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta, no me he acordado. No se puede mutar sobre humanos. Jugamos el cristal de Indata. No atacamos, ¿vale? Porque tiene la Zirda. Y nos hemos complicado la partida nosotros solos con esta situación realmente. He jugado un humano y luego he dicho, anda, si no se puede mutar sobre humanos, claro. Me he dado cuenta tarde, cuando el juego no me ha dejado hacerlo. Nos bloqueamos, nos comemos un ataque aquí de cuatro. Menos mal que solo es de cuatro. Si robamos tierra... Ahora viene un gorila que pega de cuatro, por cierto. Pues no hemos robado tierra. Se nos complica bastante la cosa, de hecho. Me la voy a jugar un poquito. Vamos a ciclar. Buscamos esa tierra. Fase principal. Y sale otra carta de coste seis. Creo que hemos perdido la primera partida. Quizás era un mulligan la mano. Eran solamente dos tierras. Nuestro oponente sí que ha hecho el mulligan. Ahora ya pone tokens, vale, pagando 4-1-1. Porador. Y nos hemos ido, básicamente, vaya primera partida. Mal comienzo. No podemos ya ganar. Nos quedan solamente seis vidas. Así que... Joder. Ya nos ataca y nos gana. O sea, ¿qué hacemos ahora? Jugamos tierra, jugamos bicho y nos gana. O sea, y luego nos ataca con todo y nos gana. Vaya mal comienzo. Bueno, pues va a molar porque a partir de aquí vienen siete victorias seguidas. Así que quedaos. Si veis que el vídeo dura una hora, ¿de acuerdo? Es que ahora ganamos las siete seguidas. Claro, es eso. Si no, no duraría una hora. Si no, ya se acabaría. Llevamos 26 minutos. Si veis que el vídeo dura 30 minutos, es que perdemos esta y la siguiente y se acaba. Pero si veis que dura una hora, una hora y media, es que hemos llegado hasta el final y hemos remontado esta mala salida inicial, ¿no? Otra vez la misma mano. Esta vez sale el oponente. Me la voy a volver a quedar. Tenemos dos buscadores, o sea, dos generadores de manada de una u otra manera. Vale, revamos la tercera tierra. Así que esta mano ya es bastante buena. Ya es bastante decente, bastante digna. Y nos sale otra vez con un mazo de voladoras. O sea, muy parecido a lo anterior. Qué casualidad. Jugamos tierra. Pasamos turno. Voy a jugar bicho este turno. Para jugar luego el gran cuerno sobre él. Porque este es zorro. Este sí que no es... Ufff. Si tiene ciclar, nos puede ganar súper rápido esta partida, ¿eh? Si se pone a ciclar... Este bicho crece. Si se pone a ciclar, me voy a preocupar. Porque ha salido él increíblemente rápido realmente. No es lo habitual en este tipo de mazos. Sí, claro. Queremos buscar un pantano, por ejemplo. Dado que tenemos bosques de sobra, nos falta algún pantano más. Vale. Vale. Recicla. Por tanto, lo convierte en un 5-4. Y nos pega de 7. Nos vamos a bloquear. Este turno no, al menos. Vale. Supongo que lo suyo, en este turno, tenemos 4 tierras. Buscamos tierra con esto. Mutando. Atacamos. Tiene vigilancia. Esa es una pequeña buena noticia. Salvo que él tenga ahora un truco. Claro, si nos mata el bicho, nos lo sube a la mano o lo que sea, nos contraeste la creatura con mutación. Si cicla, nos gana automáticamente. Prácticamente. O sea, basta con ciclar, pega de 8 y luego el volador nos mata el siguiente turno, el siguiente ataque. De hecho, el volador ahora mismo ya es un problema. Porque no tenemos un removal para poder matarlo. Y no tenemos un blocador para él ni nada parecido. Le da más uno más, tiene el primero para que pegue de 5. Así que, siguiente turno a lo mejor nos mata. Si tiene otro hechizo que no sea creatura en mano. Vamos a atacar simplemente. De acuerdo. Podemos jugar esto. Yo creo que hemos muerto, ¿eh? Yo creo que la partida ya está perdida. Y jugamos el comando de la brigada nocturna. Acumulamos unos poquitos permanentes. Y tenemos que robar algo. O sea, simplemente pega de 4. Si él tiene un hechizo que no sea creatura, pues ya nos ha ganado. Vale, no lo tiene parece. Salvo que lo juegue justo ahora a velocidad instantánea. Podría ser. Lo convierte en 4-4 con todos los contadores y nos pega de 8. Pues vale, 0-2. Empezamos genial el draft. No sé, la partida anterior, o sea, no es lo normal, ¿vale? O sea, no os preocupéis, no os asustéis que lo normal no es que os peguen estas palizas que nos acaban de pegar. Venga, va. 0-2, muy bien. Una exhibición, una demostración de calidad y de buen juego, ¿eh? Sabéis que vamos a ganar las 7 partidas a las seguidas, ¿verdad? Si veis que el vídeo dura una hora y pico es porque vamos a ganar las 7 seguidas. Tenemos un mazo para ganar las 7 partidas. No sé muy bien qué es lo que está pasando realmente. ¿Que no estamos teniendo mucha suerte con los robos? Me la voy a quedar también esta mano. Esta mano es mala, ¿vale? Quizás lo más inteligente habría sido hacer mulligan. Pero el oponente ha hecho mulligan. Vamos a aprovechar la ventaja de cartas y aunque tengamos una salida lenta, la salida es buena a partir de ese cuarto turno, ¿no? Y salimos con tierra que gana vidas. O sea, es decir, tierra doble, ya nos da el mana verde y el mana negro que necesitamos. Y a partir de aquí ya digo que viene la remontada. Mal robo. Mal robo porque se solapa con esto. No podemos jugar las dos en el mismo turno. O sea... Al menos no con la mutación, claro. Además que ya digo, me quedo una mano lenta dejando salir el oponente. Quizás solamente por el mero hecho de que salía él no me la tendría que haber quedado. Hemos seguido robando tierras. Además hemos robado... Las dos cartas que hemos robado han sido dos tierras. Malas noticias. Nos ve la mano y nos quitará el único drop que tenemos de coste 4, supongo, ¿no? Que es la fechadora certera. O quizás él volverá por más, ¿no? Vale, nos quita el bicho de descartar. Pues es el que menos me preocupaba, yo diría, de todos. Este robo está bastante guay. De hecho lo vamos a jugar ahora. Buscamos otra tierra. Siempre vas a querer realizar esa acción. No se me ocurre una situación en la que no querrías... Bueno, venga, cogemos un pantano. Da igual pantano que bosque realmente con los costes que tenemos en este mazo. ¿Vale? Y lo bueno es que este bicho, combinado con la fechadora certera, se puede cambiar por cualquier otra actitud. Tenemos 18 vidas. Vale, lo oponente tampoco es que haya salido muy, muy rápido. Este bicho es peligrosillo. Gana de tener primero la primera vez que ataque. Ahí nos comemos el ataque. Vale, acabamos de robar un removal. Vamos a esperar sacarle más ventaja a esta carta. Así que no vamos a atacar, ni vamos a hacer nada. Bueno, podríamos haber atacado. Ahora que lo pienso, él no habría bloqueado. Simplemente le habríamos hecho un daño. Porque si hubiese bloqueado con esto, le habríamos hecho la fechadora certera y le habríamos matado. Gana dañar primero esta primera vez y luego gana dañar dos veces. Cuidado con eso. Ataca con los dos. Sinceramente es un ataque que me vale. Me vale porque vamos a bloquear ahí. Si me deja. Y jugaremos la fechadora certera. Y ya nos desharemos de este retumbador impetuoso más adelante. Bajamos a 15 vidas, pero aún no es preocupante la cantidad de vidas que tenemos. Vale, y lo juega tal cual como criatura, ¿no? Vale, perfecto. Tiene toque mortal, por cierto, también ese bicho. Matamos la mentora de Crea Espantos. Vale, perfecto. Llegamos al coste 6. Llegamos al coste 6. Sabe que tenemos en manos estas dos cartas. Aquí vamos a intercambiar estos dos bichos simplemente. Si nos deja. Y vamos a jugar el lear la sangre sobre su retumbador impetuoso. Que gana dañar dos veces. Que se vuelve peligroso. Que pega de 6 como mínimo. Ya os digo que este mazo es de remontadas. Es de aguantar estos primeros turnos. Llegamos en el que haces queruga con 2 o 3 permanentes en mesa. Y ganas la partida. Vale, malas noticias. Esto es conjuro, ¿verdad? Es instantáneo. Espérate. Si hacemos elar la sangre y le ponemos un contador, su hechizo falla. Así que le damos a hacer elar la sangre al retumbador impetuoso. Joder, casi se me pasa. Y era súper obvio. Y le ponemos un contador de amenaza. Y por tanto su hechizo falla. Le hacemos aquí la 13-14. Le hacemos un 2x1 muy majo. Ahí está. Resuelto. Counter. Counter y te mata un bicho. Es posible que hayamos dado la vuelta a la partida solamente con este. Este era la sangre. Aún así nos la mata después. Y nos pega de 3. De acuerdo. Vale, vamos a jugar otra tierra. Al final tenemos muchísimas tierras. Pero no pasa nada. Tranquilos. No es demasiado grave. Podemos jugar la sanguijuela. Convertirlo en un 1-1. Lo que pasa es que moriría la sanguijuela porque tiene toque mortal este bicho. Vamos a jugar el susurrante de la caverna. Tal cual como 4-4. Vamos a bloquear. Pensad que luego tenemos el volver a por más. Podemos devolver esto al juego. ¿Vale? Y hacer que luche contra otra criatura similar. Yo creo que estamos un poco obligados a bloquear. Nos quedan 9 vidas. No conviene. Contra un mazo con rojo. Los mazos con rojo te pueden... O con... Básicamente cualquier mazo. Pero con rojo más. No te pueden hacer algún tipo de atraco. Y te quitan las 9 vidas de golpe. Y la has liado. Un monotipty de esos. ¿Vale? Si ataca, hasta nos ayuda realmente. Nos ayuda a hacer el volver a por más y matar el titi. De hecho no ataca, claro. Así que bueno. De momento no vamos a atacar. Por cierto, las dos cartas son instantáneas y sabe que las tenemos en mano. Así que no nos va a dejar hacer mucho realmente, ¿no? Tendría que ciclar dos veces para hacerlo realmente peligroso ese titi espinoso. Nada, vamos a hacer el bloqueo y ya está, ¿eh? No me estresa mucho hacer este intercambio porque somos nosotros los que estamos un poco contra las cuerdas. Es cierto que al final el Krugan no lo estamos pudiendo aprovechar. No estamos encontrando el momento de jugarlo, ¿eh? Un Gremlin interesante. Le queda una carta en mano. Por lo que... Ah, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a matar el Gremlin y ya está. Que para eso está. Le matamos el Gremlin. Con ese menos dos menos dos. Y aquí a lo mejor incluso hasta nos ponemos a atacar realmente. Tiene una carta en mano nada más. Buen robo porque tenemos 5 y 4 o 9 de maná. Así que antes de hacer nada, voy a jugar el vínculo a tensiones este. Que encima ganamos vida con las criaturas con vigilancia. Y vamos a robar cartas. Robamos dos cartas nada más, pero... O sea, pones un 5 o 4 en mesa y robas dos cartas es una buena jugada. Y el mono Titi puede ganar dañar primero. Y eso no me apetece. Es decir, nos puede bloquear fácilmente a la sanguijuela. Así que no voy a atacar. No voy a atacar porque si tiene cualquier carta de ciclar lo convierte en un 4 o 3 daña primero. Y nos vamos a guardar el volver a por más para recuperar algún bicho con el cual luchar. Ojo, esto daña dos veces también. Uy, Kajira. Interesante, ¿verdad? Tenemos 5 y 5 o 10 de maná porque hemos robado muchísimas tierras. Vamos a jugar a esa Kajira lo primero. Esto era bestia. Y esto de aquí es pesadilla que también crece. Así que bueno, volvemos a por más. Recuperamos el Susurrante de la caverna. Como 5 o 5. Y va a luchar contra el lotón que daña dos veces. Es lo más peligroso. Vale, y ahora yo creo que ya estamos en disposición de atacar con todo. ¿Qué creéis? ¿Tendrá alguna sorpresa él? Si tiene una carta de ciclar nos mata a uno de estos dos bichos. Es que además, claro, le da vigilancia. Ah, tiene dañar primero de por sí. Ay, me he equivocado. Madre mía, vaya draft estoy haciendo. Vaya exhibición. Tiene dañar primero. Recordaba, no la he leído. Entonces, no la he leído desde que la jugué la última vez. Desde que jugué contra ella la última vez. Entonces, o con ella. O sea, es que pensé, no sé por qué mi cabeza ha pensado que gana más 2 más 0 y dañar primero lo gana cuando cicla carta. Y por tanto, pensé que no tenía dañas primero. He regalado un bicho ahí y aún así hemos ganado la partida. Bueno, por lo que decía, quedados hasta el final que este vídeo promete ser remontada épica. De, ya digo, vamos a hacer un 7-0 fijo seguido, totalmente seguido, hasta el final. Esta era la primera de las victorias. Vale, es con diferencia la mejor mano que hemos robado hasta ahora. Y ni siquiera podemos jugar esta carta. Y aún así es la mejor mano que hemos robado hasta ahora. Me la voy a quedar. A ver si con un poquito de suerte robamos ese segundo bosque para el vínculo a atenciones. Se ve que el oponente está leyendo el kerugas, se está iluminando. No lo veis porque lo tengo tapado, pero se está iluminando. Estaba leyendo a ver qué hacía, ¿no? O diciendo que se habrá montado este loco con un mazo de kerugas. Venga, un bosquecito. Si nos da un bosque... Si nos da un bosque el juego, seremos muy felices. El pangolín este tiene muy buena sinergia con la acechadora. Porque al ser un 1-5, cualquier 2-2 te bloquea. O tú bloqueas a cualquier 2-2. Y eso va a ocurrir casi seguro. Y entonces, lo que estás haciendo es abrir camino a esta acechadora para que entre en juego. Y haga su trabajo. Muy buena carta la acechadora, me gusta mucho. En este mazo funciona peor. Porque funciona mejor con criaturas pequeñas. De coste 1, de coste 2, con el escorpión y cosas así. Veis, por ejemplo, ahora nosotros no podemos atacar. Uy, el bosque. No voy a jugar nada, de todas maneras. Porque quiero jugar la acechadora. Quiero matar esa nutria ya. A ver si ataca o no ataca. Yo digo yo que no atacará. Y vale, ha dado a volar. Vale. Y roba carta, además. La carta la va a robar. Porque lo queremos matar después. Es un 2x1. Bueno, es un 2x1, no. Al final es un 2x2 porque ha robado esa carta extra. Te digo que es un pequeño fastidio. Pero no está grave. Tenemos ahora un 1-5 amenaza. Vamos a jugar más permanentes. No voy a jugar el Keruga ahí de primeras. Porque sí, como un loco para adelante, ¿no? Le podríamos haber matado la... Por cierto, si le matas la Nutriladrona en respuesta a la Garza. Que está mutando. La Garza se queda en juego igualmente. Vale, no robaría la carta, pero se habría quedado con el bicho 3-4 vuela. Entonces, aunque ha robado carta, era más inteligente matar la criatura ya mutada. Otra Garza. Él no va a bloquear. O sea, si atacamos ahora, él no va a bloquear. Supongo. Vamos a atacar con los dos. A ver si bloquea o no bloquea. O sea, además, si sabe jugar un poquito o ha visto ya más draft, sabe que existe la acechadora certera vez y no bloquea. Tenemos 6 de maná. Venga, jugamos el cristal. Tenemos mucho maná. Podríamos haberlo ciclado también. Abrir así una opción. Aquí la mala suerte es que no nos queda maná para haber jugado el Keruga ya este mismo turno. Pero vamos a jugar la acechadora a final del turno, yo creo. Pero, hombre, salvo que jugara una criatura muy amenazante, muy buena, entonces quizás la acechadora me la guardaría para más adelante. De hecho, podemos esperarnos. Al final la carrera de vidas la vamos ganando nosotros. Pegamos de 3, él pega de 3, pero nosotros ganamos una vida por turno. Estamos un poquito por delante. Vamos a ver qué es lo que juega. Un lince escarchado. Y nos gira y vincula a tensiones, ¿de acuerdo? No es una situación demasiado grave realmente. Ese sí es un poquito más grave. De todas formas, voy a jugar la acechadora. Madre mía. Tenemos 3 y 3, 6 y 1, 7. Qué pena que no nos llegue a parar dos cosas. Vale, tiene solamente un instantáneo en el cementerio. De acuerdo, que no me la líe con eso. Que no la líe yo, vamos. Venga, atacamos con la acechadora, que pega de 4. Si quiere bloquear con el lince escarchado me vale. Ni bloqueas. En serio, bajas a 12. Bien, y entonces ahora tenemos varias opciones. Quizás la más inteligente sea la sanguijuela sobre alguno de estos dos bichos. Y no complicarnos la vida. Y el Keruga quizás ya para el siguiente turno, ¿verdad? Venga, vamos a hacerlo. Vamos a matar el bicho que puede dañar dos veces en nuestra fase principal. Y fijaos el Keruga que viene el siguiente turno que nos va a permitir robar 5 cartas. Y además, lo más probable es que al robar 5 cartas encontremos una tierra y juguemos también Kajira. Y le va a dar más 1, más 1 a la pesadilla. Más 1, más 1 al Keruga, que es dinosaurio. Y ya está. O sea, tiene un volador que va pegando de 3, es cierto. Ni siquiera ataca con el lince porque tenemos el bloqueador. Con amenaza, por cierto. Es casi imploqueable. Es posible que él juegue un gran pino ahora, ¿no? No juega nada. Puede tener un counter. Puede tener un contrahechizo. Eso sí que puede ocurrir. No tenemos mucho más remedio. Es lanzarlo o no lanzarlo. La otra opción es jugar Kajira y atacar con todo. Vamos a jugar Kajira. Última carta de la mano. Y hacemos Keruga de 6, en lugar de hacerlo de 5. Pero sí, huele a counter, ¿no? Se queda con 7 tierras en el... No ha contrarrestado esto porque es mucho mejor Keruga, claro, lógicamente. Venga, va a contrarrestame el Keruga. Te lo he puesto en bandeja. Robaríamos 6 cartas extras, ¿vale? Si este Keruga entra. Además de poner en juego una criatura 6-5. Venga, va. No hay mucho que pensar. No me digas que el rival ha hecho la de irse. No, pues nos deja robar 6 cartas. Pues game over, ¿no? Me han dicho, entonces. Y ahora en respuesta va a hacer algo. Da igual lo que haga. O sea, es decir, las 6 cartas las robamos y aún así tenemos una mesa muy superior a la suya. Va a bloquear, supongo, la sanguijuela. Pero aún así le entra un montón de daños. Menos 2, menos 0. Y pierde todas las habilidades que agira. ¿Vale? No está mal. Perdemos los más unos más unos y las vigilancias. Pero aún así... Bueno, pues se viene la remontada, ¿eh? Ya hemos remontado las dos primeras derrotas aplastantes que nos han hecho humillantes. Pero bueno, supongo que es la mala suerte. Esas cosas... ¡Wala! No está nada mal, ¿eh? Las dos últimas cartas que tenía... Y me lo tomo con tranquilidad porque robamos 6 cartas igualmente. Y posiblemente ganemos la partida fácilmente. De hecho, vamos a recuperar el Keruga con el volver a por más el siguiente turno y nos vamos a rir. Vale, el intercambio bloquea a la que más pega y menos aguanta, lógicamente. Le dejamos a 9 de vida. Ya nosotros ganamos una vida. No ganamos una porque esto ha perdido la vigilancia. Y ahora recuperamos Keruga otra vez. Y volvemos a robar otras 4 cartas extras. Y tenemos de maná 4 y 3, 7 y 1, 8. No nos da para hacer doble hechizo. Ahora nos sube el vínculo a atenciones. Me fastidia, ¿eh? Me fastidia porque vamos a robar menos cartas. Buena carta esta. Cicla para robar. De acuerdo. Si supiera la que le vine. No ataca. No ataca, pero esto tiene amenaza. A ver, voy a atacar primero. Por si tiene alguna cosa extraña, algún tipo de truco. Ah, bueno, esto puede atacar. Son 1 o 2, claro. Alkajira sí lo puede bloquear. Atacamos con el que tiene amenaza. No, tiene amenaza. No lo puedo bloquear. Vale. Y entonces tenemos 4 y 4, 8. Y 1, 9. 1, 9. O sea, podemos hacer vínculo a atenciones. Vale, correcto. Y volver a por más. Y recuperamos el Keruga. Con lo cual volvemos a robar otras 1, 2, 3, 4 cartas. Y le matamos la garza porque luchamos contra ella. A ver, salvo que tenga un counter ahora. Lo haya robado. O algún truco de combate y nos pueda matar el Keruga o algo así. Guau, guau, ha molado. Ha sido buena partida. Venga, va. Pues segunda partida, segunda victoria de la racha de victorias consecutivas. Que vamos a hacer 7, ¿vale? Ya lo he dicho. Nos empezó a 0-2. Y este vídeo va a acabar. Va a acabar 7-2. O sea, lo he prometido y lo vamos a cumplir. Que además tengo que rentar. Todavía no me he hecho 7 victorias en draft de Ikoria. Si era la primera vez, no sé qué me está pasando. Me están saliendo bien los drafts realmente. 5 o 6 victorias prácticamente en todos. O sea, está bastante bien los rentas ya de esa manera. Y es un buen resultado. Pero me está fallando la séptima victoria. No lo estoy consiguiendo sacar. Y este draft me lo juego y hemos tenido la suerte. Bueno, es que las dos primeras partidas nos han pegado un palizón. Sencillamente no hemos tenido ninguna opción de ningún tipo. Es peligroso, Keruga. A ver, lo que pasa es que es peligroso porque no juegas nada los dos primeros turnos. Y la ventaja, la buena noticia, es que este formato es relativamente lento. Este formato de Ikoria no es rápido. No hay muchas criaturas pequeñas. Buenas, fijaos. Ha jugado un bicho de coste 1, que no es mal bicho. Es mejor para construido que para limitado. Pero luego no ha jugado nada en el segundo turno. Entonces como que no le ha dado continuidad a esa salida agresiva que ha hecho. No sé si es inteligente incluso ciclar el cristal de Indata. Es que no lo necesitamos. Tenemos jugada de tercer turno, de cuarto turno, quinto turno, sexto turno. Realmente necesitaría algún removal por si acaso juega algo peligroso. Es un permanente y tiene sinergia con Keruga. Va, venga, vamos a quedárnoslo. Jugamos bosque. Este, mira, otro bicho con vigilancia, por cierto. Con vigilancia ganamos vidas extras, así que cuanta más vigilancia tengamos en mesa mejor. Vamos a ver con qué ataca, que nos va a indicar qué tiene en mano, claro. Y mutaremos solo si veo, claro, que no tiene un removal para hacernos el 2x1 que ya hemos comentado antes. Aunque siendo un mazo blanco-negro es muy probable que tenga ese removal que decíamos. Vale, no me voy a arriesgar de momento. Sería un poco tonto si lo hiciera. Le quedaron solamente dos cartas en mano. Esto es humano, por cierto, no puedo mutar sobre lo mismo de hace un rato, ¿no? Que dije, ahora muto y tal. No mutas, tranquilo. No te pongas nervioso. Este bicho es muy bueno. Me gustaría matarlo lo antes posible. Creo que de momento es mejor hacer la descubridora de este turno. Es otro bicho con vigilancia. O sea, por tanto nos va a ayudar a ganar vidas y aguantar la partida más tiempo. No vamos a atacar, tiene muchos bloqueadores. Sería un suicidio este ataque. Bueno, de hecho puedo hacer doble block con estos dos. Lo haría, seguro. Vale, vamos a ver qué viene en su quinto turno. Otra cazadora de carne. Ufff. Le podemos quitar, ahora sí, le podemos quitar la última carta de la mano. Esperemos que no tenga ningún truco de combate él. Podríamos hacer doble block y matar eso, pero no me interesa. No me interesa perder la descubridora porque es sobre la que vamos a hacer la mutación. Estoy dudando. Si nos merece la pena. Le ponemos en bandeja un triple block a la descubridora y eso no nos interesa. Pero es que es importante quitarle esa última carta de la mano. Vamos a quitar la última carta de la mano, sea lo que sea. Vamos sobre la descubridora, que gana amenaza. La ponemos encima. Se descarta una carta, ¿vale? Y la última carta era un removal, vale. Además un buen removal. Buen removal para las cartas que tenemos nosotros, ¿no? De costes altos. Atacamos con el susurrante de la caverna, que tiene vigilancia y amenaza. Podría hacer, ya digo, triple block y matarlo. No lo ha hecho. Perfecto. Genial. Hay que matar a estas cazadoras de carne cuanto antes. Me gustaría que este susurrante de la caverna muriese para poder recuperarlo con el volver a por más y matar a alguno de estos. Veis, ya empieza a sacrificar y a ganar vidas, robar cartas extras. Muy bruta esta combinación de cartas con estos bichos que tiene. Además ha puesto varios tokens. La buena noticia es que no le queda mucho más mojo. Esa es la buena noticia. Si es que hay alguna buena noticia en esta partida. Realmente, ¿no? Vamos a volver a hacer la misma de antes. Vamos a volver a atacar. Nosotros ganamos muchas vidas. Y vamos a seguir ganando muchas vidas. Vamos a hacer ataque con la susurrante de la caverna. Susurrante de caverna, perdón. Si hace doble block, tenemos la sanguijuela para dar menos 2 menos 2. Vamos a ver qué hace ahora. Ya digo que es posible que se lo coma. Si es que va a ganar vidas, va a robar cartas. Ahí gana vidas, de hecho. Finalmente hace el doble block. Lo que pasa es que no matamos a las dos. Ese es el problema. Vamos a matar la mejor de las dos, que es la cazadora de carne, aunque no lo parezca. Y vamos a jugar la sanguijuela relámpago, dándole menos 2 menos 2 al corcel para que gane menos vidas. De tal manera que él pega solamente 3. No nos mata nuestro bicho. No podemos hacer el volver a por más, pero ya lo haremos. Ya de momento nos quitamos la primera cazadora de carne. Y ahora nos tendremos que quitar la segunda cazadora de carne. Es posible que sacrifique el corcel, ¿no? No, no lo sacrifica. Vale, perfecto. O sea, nos viene bien que no sacrifique porque le habría venido... Bueno, no le habría venido especialmente bien realmente sacrificar este bicho que es bueno. ¡Guau! Vale. Es el momento de descartarnos creo que el cristal de Indata. Volvemos a tener otra sanguijuela. Así que se la podemos volver a liar. Nos viene bien que mueran estos bichos porque pensad que con el volver a por más se convierte esto en un doble remove. Al menos 2 menos 2 a un bicho y pega de 5 a otro, ¿no? Así que vamos a seguir atacando. Nos viene bien que mueran nuestros bichos. Nunca te viene bien que mueran tus bichos, ¿no? Pero quiero decir que podemos sacarles ventaja a la partida haciendo que mueran nuestros bichos. Y ni siquiera hemos jugado a Keruga porque no hemos encontrado la oportunidad. Tenemos tantas opciones. Él está en la obligación de bloquear. No sé por qué se ha parado la prioridad. Vale. Tanto tiempo en su turno. Este tiene amenaza. Necesita un doble bloque. Vale. Hace triple... No, hace doble bloque. Le vamos a matar el susurrante de la caverna sin que muera el nuestro. Pues al final las sanguijuelas están haciendo un buen trabajo, ¿eh? Le vamos a matar el susurrante de la caverna. Dejamos que esta sanguijuela muera. ¿Vale? Es un buen intercambio para nosotros. Ya digo porque la podemos devolver al juego el siguiente turno con la volviela por más y matar dos criaturas. De hecho hay que matar esta cazadora de carne. Al final ha robado algunas cartas extras con la cazadora de carne, pero estamos lidiando bastante bien con ello. Y aún no hemos jugado nuestra Keruga para robar. Decide conceder, pero aún ni siquiera sabía que teníamos en mano otro 2x1. Y, bueno, sabía que teníamos Keruga, ¿no? Bueno, pues van tres victorias seguidas. Vale, no está nada mal. Ya estoy un poquito más tranquilo. Ya cuando llegas a tres victorias más o menos ya has recuperado la inscripción. Bueno, cuando llegas a cuatro. Con tres victorias son solamente mil gemas cuando te ha costado mil quinientas. Pero te han dado tres sobres y aquí te dan otros dos sobres más de recompensa. Entonces, bueno, más o menos ahí como que ya te has quedado a medias. Cada sobre son doscientas gemas. Entonces ya os digo, me he gastado mil quinientas gemas, ¿vale? Pero me dan tres sobres al hacer el draft. De hecho, hemos picado cuatro o cinco horas al final en total. Entonces me han dado seiscientas gemas en sobres. Por tres victorias te dan mil gemas. Ya son mil seiscientas. Y otros dos sobres más son otras doscientas gemas más cada uno. Son dos mil gemas y me ha costado mil quinientos. Es decir, ya he rentado el draft. Pero a partir de cuatro victorias es cuando recuperas la inversión. Y esta cantidad de gemas que veis aquí arriba a la derecha de seis mil quinientas no baja. Es lo importante. Llegar a la cuarta victoria hace que no bajes gemas. Bueno, sí, bajas cien. Pero bajar de cien en cien gemas significa que a lo mejor te puedes jugar con unas poquitas gemas que tengas ocho, diez drafts, ¿no? El objetivo es llegar a la cuarta victoria. A partir de ahí ya os va a rentar, ¿no? Ese es el objetivo. Cuando haces menos de cuatro victorias, por sobre todo cuando haces menos de tres. Entonces, Mulligan, una tierra injugable. Vale, esta mano es buena. Nos la vamos a quedar. Me voy a quitar la carta menos útil de forma directa. Las cuatro tierras me las voy a dejar. Me sabe una cosa que este mazo, al tener Keruga en el banquillo como compañero, es como siempre si tuvieses una carta de más, ¿vale? Yo aquí tengo seis cartas ahora mismo y una siete. Es como si tuviese una mano de siete. Por eso, llevar compañeros casi siempre merece la pena. Por cierto, nos falta un segundo bosque. A lo mejor acabamos ciclando la Gran Sierpe. Ahora veremos. Vale, un buen robo. Un removal me da un poquito de tranquilidad. Es posible que cicle la Gran Sierpe en busca de algún drop de coste tres. Merecerá la pena casi seguro. Vamos a ciclarla. Para jugar permanente de coste tres sería la... Uf, necesitamos un bosque ahora. Nos falta un bosque para poder jugar la vincula de atenciones. Así que, más que nada, para tener permanentes para que luego Keruga nos dé más cartas. Él tampoco ha salido muy bien porque este bicho lo quieres, pero de otra manera. Vale. Tenemos que jugar el cristal. Tenemos que jugar el cristal para tener ese segundo mana verde y jugar vincula de atenciones. Si robamos tierra, siguiente turno, tendríamos seis de maná. Podríamos hacer doble hechizo. No, no podríamos hacer doble hechizo. Y él sigue sin jugar nada. Vale, perfecto. Si no metes presión, se ha quedado atascado en tres tierras, por cierto. Nosotros ganamos vida cada turno con este bicho. Podemos bloquear incluso. Y son ya dos permanentes para nuestra Keruga. Uf, ni juega ni ataca. Vamos a atacar nosotros. Es posible que no bloquee. Si tiene miedo a algún truco o algo. Al final ha bloqueado. Vale, pues me lo acepto. Y, ¿qué es lo más inteligente? Pues hacer esto, ¿no? Dado que lo tenemos, vamos a matarle a ese bicho. Para eso está la fechadora, precisamente. Para sacar esa pequeña ventaja en ese tipo de intercambios. Si se queda en tres tierras otra vez, le ganamos la partida. Ya, claro. Tendríamos un removal para su siguiente jugada. Y seis de ataque, ¿no? En mesa. Vamos a ver. Ah, se ha quedado en tres tierras. Pues nos vamos a la cuarta victoria. Por tanto, ya el draft está bastante a nuestro favor. Como decía, atacamos de seis. Tenemos cinco de maná. Ah, no, tenemos seis, perdón. Tenemos seis de maná. Por tanto, creo que el mamut es lo más inteligente. Ponemos ya un 6-6 en mesa. Siguiente turno. No somos letales por un par de daños. Pero es posible que conceda. Vale, debería conceder ya. Y no hacer perder el tiempo. Vale, ¿con esto ganamos? No, porque solamente da más uno más uno a nadie. Daba más uno más uno a nadie. Por un momento pensaba que el elefante era una bestia. Y he dicho, ah, pues mira, al menos le damos más uno más una vigilancia a la bestia o algo. Pero no, ni bestia. Se ha quedado en tres tierras. Es que ha jugado un hechizo en toda la partida del rival. No ha podido hacer nada. Mala suerte. Bueno, pues cuatro victorias. Vamos 4-0. Bueno, 4-0 sin contar el 0-2 inicial. Pero ya os dije que si el vídeo duraba mucho es porque habíamos llegado lejos al final en cuanto a victorias y eso. Empezó un poco oxidado, un poco frío. Las primeras... El draft no ha sido muy bueno. Me he cegado con el queruga. Y las primeras partidas... A ver, es que nos han salido aplastantes los rivales. Pero bueno, ¿qué es esto? Estamos robando un montón de pantanos en todas las partidas, si os habéis dado cuenta. Voy a hacer múrigan esta vez. Es que el queruga también cuesta doble verde. Y no teníamos. Nos la vamos a quedar. Y nos vamos a descartar de... Nos faltan tierras, ¿eh? Me va a quedar el bicho que da tierras, por si acaso. Y me voy a descartar... Sería sejosamente por 4. Esto requiere doble verde. Pero vamos a buscar el segundo verde con el gran cuerno migratorio. Me gusta el kajira. Nos lo vamos a quedar. Nuestro único drop de coste 3 si robamos otro bosque. Voy a quitarme la susurrante y tenemos que robar un bosque. Simplemente eso. Con que robemos un bosque y hagamos kajira de tercer turno... Tendremos ya una salida bastante decente. Ahora ya me vale cualquier tierra. Me da igual que sea bosque o montaña. Bueno, bosque o montaña no, bosque o pantano, quería decir. Tierra... ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué tranquilidad! De hecho, podemos mutar. Siguiente turno. ¡Ay, no, que es humano! ¿Por qué? No podemos mutar, que es humano. Seguimos necesitando el bosque. Estamos casi en la misma situación que al principio. ¿Qué está pasando? Nuestro rival se ha vuelto a quedar atascado también en dos tierras. O sea, en la partida anterior el rival se ha quedado atascado. En esta nos quedamos atascados nosotros y él también. Es rarísimo, ¿no? Tantas... En tantas ocasiones seguidas. Que nos quedamos atascados de tierras, de maná, mulligans... De todas maneras, es algo que sí que estoy notando en Ikoria. Algo han tocado al Shuffler o al barajador inicial de la partida. Que me estoy encontrando... No es la primera vez en muchas ocasiones con cosas de ese estilo. Mira, le llevo una negra verde Golgari. A ver, también es cierto. Se ha quedado una mano sin verde. Que es justo lo que nosotros hemos hecho mulligan por ese motivo. La primera... Madre mía, hacía mucho tiempo que no me encontraba una partida así. Qué pena que no sea un ansias, un agonías el rival. Porque mucha gente se encuentra con dos pantanos. No puedo jugar nada. Y con Cedi se va. Nos habría hecho un gran favor. Pero vamos, seguimos sin poder jugar nada. Voy a jugar la acechadora por meter presión, pero ya está. Y porque... Y su mano también. ¿Me expliquéis por qué me he hecho un mazo de humanos? ¿Por qué me he hecho un mazo de humanos con cartas de mutar? Mira, y juega su primer bosque por fin. Nos falta nuestro segundo bosque. No me puedo quejar demasiado. Vamos con la acechadora, ¿eh? Que pegamos de 6 y le quedan 14. Madre mía. Increíble. Por su parte y por la nuestra. Las dos partes. Se han quitado dos hierba malas. Ah, bueno, podemos jugar esto como bicho y ya está. Vamos a jugar como criatura. Porque le queda noche de vida y tenemos ya letal en mesa. Si no juega... Aunque juega un bloqueador. ¿Qué bloqueador puede jugar por coste 3 o 4? Alguno que, bueno, siempre va a ser favorable hacia nosotros. O al menos intercambiamos una criatura por otra, ¿no? Mientras que su total de vidas baja. Igualmente, ¿no? A 2 o a 3. Dependiendo de a quién bloquee. Y además que tenemos un removal. Un removal que mata cualquier cosa gracias al mamut. Es que nos habéis dado cuenta también en esta colección como que hay removal en todos los colores. Todos los colores tienen buen removal. Hasta el color verde tiene varios de este... Bueno, sí, sí, tiene varios de este estilo. Bueno, varios. No es que tenga 40, pero tiene dos. Tiene uno de luchar y este otro. Lo dejamos a 2. Nos ha matado el único bicho con el que podríamos haber mutado, que no era humano. Hemos jugado 3 hechizos en toda la partida y él ha jugado 2, ¿no? Ah, no. Ha jugado solo un hechizo en toda la partida. Nuestro rival. O el playo. Bien jugado, Magick Arena. Y nosotros robamos otro pantano. Oh, un fog. Lo jugamos como criatura, el 4-4. ¿Cómo se resiste a la gente? ¿Cómo se amarra ahí a la vida? Si tiene el removal este de destruir todas las criaturas sin pares... No, pero esta es par. Ponga su primera criatura de la partida. Nuestro segundo boss. Qué buena partida. No hay que decirle nada. Es que no ha sido buena partida. Es que ha sido lamentable. Bueno, pues subimos a lo 3. 5 victorias. Ya hemos remontado. 5-2. Así que ya la recompensa está ahí, ¿no? 20 gemitas. Porque tendríamos 4 copias de la rara que nos ha salido. Ahora ya sí que hemos rentado el draft. A partir de la quinta victoria ya rentas de sobras. Con 4 recuperas y ganas un poquitito. Aquí ya es rentar de verdad. Con palabras mayúsculas. Venga. Dame 2 victorias. Y consigo por primera vez mis 7 victorias en Nicoria. Que no sé por qué se me está resistiendo tanto. A lo mejor porque no estoy drafteando muy bien. Me ciego con el bicho este. Con el compañero que hemos elegido. Es la segunda vez que me sale. Y las dos veces me ha salido de primer pick. Primer sobre. Y lo he forzado ya hasta el final. Vale. Esta mano es bastante buena. Es prácticamente la mejor mano que nos... Esta sí que es prácticamente la mejor mano que nos han dado hasta ahora. Porque podemos hacer turno 3. Ventaja de cartas. Turno 4. Ventaja de cartas. Turno 5. Aún más ventaja de cartas. Y removil, ¿no? O sea, como que lo tenemos todo. Y el oponente ha hecho un mulligan. A lo mejor al final tengo razón. Y está todo un poco así como... Trucadito. O sea, es decir... Que realmente... Trucadito quiere decir que está roto el sufler ahora de verdad. Que está habiendo muchísimos mulligans más de lo normal. Y muchísimos atasques de maná y cosas de ese estilo. A lo mejor lo que han hecho precisamente es lo contrario. Han quitado esas protecciones que había. De darte manos buenas. Es que en ese sentido antes sí que estaba realmente trucado el juego. No le quiero decir que le damos negro. Aunque bueno, lo vas a ver el siguiente turno. Vamos a jugar descubridora. De tercer turno. Rojo, verde, negro. Una yunt. Y con buenas cartas, ¿eh? Creo que me interesa más este turno la vínculo de atenciones. Aunque no tenemos todavía para la quinta tierra. Nada, pero vamos a jugar la vínculo de atenciones porque es muy fácil que ataque. Que no te la puedan matar o bloquear o lo que sea. Y podemos jugar el comando de la brigada nocturna y poner un token 1-1. Que es una cosa que siempre se agradece. Y no voy a jugar nunca. O sea, es muy raro que juegues que juegue de quinto turno. Porque habrás jugado únicamente coste 3, coste 4, ¿no? Entonces casi no va a haber diferencia. Aquí necesitamos... Vamos a atacar, obviamente. Necesitaríamos robar una tierra. Siguiente turno. No bloquea. Vale, es lógico que no bloquee porque se puede comer un truco de combate y le matamos a su titi espinoso, que es una muy buena carta. Que lleve titi espinoso puede no significar nada, pero lo más probable es que lleve cartas de ciclar. Entonces es un mazo. Que trata de tener una criatura muy buena. Una o dos. Las que pueda, lógicamente. Todas las que pueda. Pero tiende a tener una criatura en mesa muy buena que la va a hacer mejor con ciclar, poquita cosa más. Y que es... ¿Veis? O incluso peor todavía con mutar. Con la habilidad de mutar. Por tanto, tu selar la sangre se convierte en 2x1 que te da en media partida. Puede matarnos el 1-1, por cierto, porque esto ahora pega tiros. Vamos a matarlo ya a la primera sin comernos mucho el tarro. Nos mata el 1-1 en respuesta, ¿vale? Le damos a la amenaza al vínculo de atenciones. No podríamos... Yo creo que no podíamos dejar vivo este... este loro spin con titi espinoso. Porque tenía las dos habilidades. Podía estar pegando tiros y fastidiarnos. De hecho, si muta otra vez ya pega tiros de 2. Y luego, además... Es que oía mucho ruido. Y no sabía por qué. Ahora ya sé por qué. Vale, puede que intercambie aquí. ¡Uh! Qué bueno. Cicla, pero tiene que pagar 2 para hacer esos daños. Tenemos que matar a este bicho. Estaría guay matarlo. Lógicamente no podemos matarlo, pero estaría guay. Y nos sigue faltando una tierra, porque con una tierra... podríamos hacer doble hechizo. Podríamos hacer cristal más descubridora. Otra opción es hacer descubridora y ciclar el cristal. Tampoco es ninguna locura esa jugada. El problema es que este Menanatrono Sabai va a matar al menos los tokens 1-1 que vayamos jugando. Pero hacerlo, que supone ciclar por un mana o por 2. Suele ser el típico coste. Y luego pagar otros 2. O sea, le supondría hipotecar prácticamente todo su mana. Hacerlo. No tiene necesidad de matar los tokens, yo creo ahora mismo él. Voy a jugar otro bicho más que nada por continuar con la presión. Y quizás está ahí la cosa, ¿vale? Entre seguir robando cartas, profundizando con la descubridora, buscar otra tierra, ciclar el cristal... Haber hecho descubridora y ciclar el cristal no habría sido ninguna tontería. Estaba entre esa opción, ¿vale? Desarrollar la partida a más largo plazo o desarrollarla a corto plazo. Y he optado por la opción de atacar, jugar comando de la brigada nocturna y desarrollar la partida de corto plazo en lugar de desarrollarla a largo plazo. Básicamente porque estas 3 criaturas se intercambian por la suya o la matan directamente. Seguimos en la misma situación de antes. Nosotros simplemente atacaremos. A ver si cicla. Mira, sí, sí, cicla. Y cicla una carta buena. Un Godzilla perdición inevitable. Es el que cuando lo ha ciclado 4 veces, ¿no? No, este es el que pone token de... Perdón, contador de algo. Sí, es el que me ciclo. Ah, no, es el que cuando lo ciclas 4 veces. Es que me estoy leyendo las cartas porque a veces hasta tiene utilidad leer las cartas. Venga, se resuelve. No puede pagar 2. Atacamos de nuevo con estos 2 bichillos. Hace... No hace doble block, ¿vale? Pensé que iba a hacer doble block. Vale, pues nada, venga. Ahora sí que es el momento. Vamos a buscar tierra. Buscaremos un bosque. No sé ni por qué... Bueno... Sí, ya sé por qué pregunta, ¿no? Pero hay situaciones en las que a veces te da igual que te pregunten o no te pregunten porque lo vas a hacer siempre y listo, ¿no? Pasamos turno. Fijaos la cantidad de permanentes que tenemos. Este Keruga va a significar roba 4. Salvo que ahora, bueno, se leía a matarnos los bichos. ¿Qué puede ocurrir? Pero le quedan 11 vidas. Y el hecho de ciclar y hacer daños, lo que os he contado antes, cuesta mucho maná. Este bicho es bueno, pero no es una bomba. No es una bomba tampoco. De hecho, además, fijaos muchas de las criaturas de este formato, como es un formato más o menos lento... Como es un formato más o menos lento, muchas de las criaturas aguantan 3, 4, 5 y no las consigue matar, ¿no? Vamos a ciclar, yo creo que el cristal, ¿vale? Porque la sierpe es posible que sí la juguemos. Vale, nos mata el token. Es que nos da igual que nos mate el token y nos gire un bicho. A mí lo que me importa es que gaste todo ese maná, ¿no? Si gasta 3 de maná, digamos como que ha hipotecado todo este turno entero en matarme un 1-1, básicamente. Bueno, este 1-1, lógicamente, que es el que cuenta como permanente y robo menos con Keruga. Vamos a ciclar el cristal, como os decía. Me gustaría robar algún removal, también estaría guay. Vale, aquí tenemos otra vez el mismo ataque del turno anterior. Podríamos jugar Keruga, ahora, en la fase principal, y robar ese montón de cartas antes de atacar, porque puedo hacer doble bloc o algo y matarnos uno de los bichos y robaríamos menos. Venga, vamos a hacerlo, hágámoslo. Let's do it. Robamos 3 cartas, que no está mal. Jugamos tierra de turno girada. Tenemos 7 cartas en mano. Y atacamos con todo, excepto con el token 1-1. ¿Podríamos haber esperado más por el Keruga? Sí, pero también pones un 5-4 en mesa, ¿sabes? Está en un punto en el que casi hasta le interesa ya empezar a plantearse el perder el melenatrono de Shabai, que no mata nada, solamente mata el 1-1. Vamos a ver, si se queda un turno entero, si se queda el turno enderezado, nos pasa turno, en los bloqueos sí puede liárnoslo un poquito. ¡Guau! Vale, no tenemos removal. Sacrificamos el 1-1, no hay problema. Y aquí tampoco es que sea una tragedia lo que va a ocurrir, ¿vale? Porque como tenemos la acechadora certera, podemos matar el bicho que reciba daño. Entonces, bueno, tenemos 3-4-7 de maná. O sea, tenemos doble hechizo este turno seguro. Voy a atacar con todo. Que bloquee como quiera. Obviamente, si tú atacas con todo, cuando él tiene un 4-6 en mesa, que es más grande que todas nuestras criaturas, es que viene algo, ¿no? Le podemos matar o el 4-6 o el Estratega Trampero, pero le vamos a matar el 4-6. Y le dejaremos que siga ciclando y girando nuestras criaturas. Y jugamos otro bicho con vigilancia. De manera que ahora ganamos 4 vidas. Me gusta mucho la combinación. Cuando tienes dos de estos, la cantidad de vidas que ganas por turno es abrumadora, ¿no? Pues esto apunta a que nos vamos a poner ya en la tercera victoria. Digo, no, 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 la tercera. Sexta victoria de la remontada. Remontada épica de 0-2 a 6-2. No está mal. Nos pondremos a una victoria de la séptima. A ver si por fin el juego me quiere dar ese mojo, esa suerte, ¿no? Ahora, ojo, cada vez que cicle nos gira dos bichos. Pero mira lo que acabamos de robar. Tenemos cinco humanos en mesa. Los cinco humanos del mazo. Ah, no, ojo, ¿cuántos humanos tenemos en nuestro mazo al final? Tenemos un montón de humanos en este mazo. Qué triste, ¿no? Le vamos a atacar. Con que cicle una carta nos gira dos de los bichos. Esperamos, aún así... Vale, ya está. Es pan para hoy, hombre, para mañana. O sea... Pues tenía un mazo el oponente. Un buen mazo de ciclar, ¿eh? Realmente tenía un montón de cartas buenas de ciclar. ¿Sabéis qué es lo que falla? Las criaturas de mutación. ¿Por qué ha perdido la partida? La ha empezado a perder en el momento que ha mutado, si lo pensáis. Aquí puede hacernos un doble block y perdemos uno de los bichos. Pero le quedan cinco de vida. Tenemos que atacar. Bueno, nos mata uno de los bichos, pues... Bien por ti. Obviamente en esta situación lo que tenemos que hacer es jugar criaturas, ¿vale? O sea, vamos a jugar doble criatura. Vamos a hacer, por ejemplo, otro comando de la brigada nocturna que pone otro 1-1. Y no sé si Kajira tiene sentido. Sí, porque al menos se intercambia por sus bichos. Y es otro bicho con vigilancia. Y volvemos a ganar otras tres, ¿no? Dos vidillas ganamos ahora esta vez. Nada más. Tenemos dos con vigilancia, nada más. Y un solo bicho que gana vidas. Tenemos una mesa muy extendida. Le queda una vida. Así que... Si tiene la ira de destruir todas las criaturas impares, destruiría toda la mesa excepto estas dos. Y si dice las pares, pues... Nos dejaría vivas todas, básicamente. Excepto estas dos. Y las dos suyas, claro. Ojo, si tiene lo de destruir todas las criaturas de coste par... Uh, ahí gana un montón de vidas. ¿Vale? ¿Cuántas gana cuatro vidas? Sube a cinco. Si tiene carta de ciclar, creo que no seríamos letales. Vamos a ver si tiene carta de ciclar. O si juega otra cosa más. Vamos a ver. No me interesa un 7-7. Porque es justo lo que concede. No tiene otra carta de ciclar, suponemos, entendemos. Bueno, pues 6-2 remontada. Está épiquísima, ¿no? Se viene el 7-2. Venga, dadme suerte, dadme fuerzas. Bueno, si al final nos quedamos en seis victorias, pues no pasa absolutamente nada. Es que es lo que yo decía. Es que al principio, esas dos derrotas iniciales he estado a punto de decir... ¿Qué está pasando? O sea, a punto de decir... Apago el ordenador, me voy a hacer otra cosa y dejo el vídeo y listo. Porque, no, realmente es que nos ha tocado una partida quizás con mala suerte. Y, veis, lo estoy diciendo. Que además tenemos seis humanos en mesa. De hecho, llevamos las tres copias de esto. Las dos copias de... ¿Son los seis humanos que lleva el mazo? Por favor, comprobarlo. Ir al principio del vídeo. Ir al principio del vídeo. Y mirar si estos son precisamente los seis humanos que lleva el mazo. Porque creo que son los seis humanos que lleva el mazo en la mano inicial. Con triple copia de uno, doble copia... No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Ahora, esta mano es bastante interesante. Pensad que estas manos siempre tienen una carta más, que es el queruga que vemos aquí abajo. Me voy a descartar la sierpe. Me voy a quitar la sierpe, yo creo. No me está gustando el gran cuerno este, ¿eh? Sobre todo en el mazo de humanos que nos hemos montado. ¡Ay! Venga, la sierpe para abajo. Que esté abajo no significa que no lo vayamos a acabar robando si la partida se alarga. Vale, buen robo. Buen robo. No está mal. Si lo pensáis, tenemos un turno tres que nos da ventaja de cartas. Nos da una tierra. Este turno nos daría también otra carta, otra tierra. Esto puede matar cualquiera de sus criaturas prácticamente. Y esto, bueno, es lo más flejo de la mano. Pero si él juega unos cuatros... Bueno, son molestos, ¿vale? Porque nos pueden bloquear durante mucho tiempo y tal. Pero tampoco pasa nada, ¿no? Venga, saquemos ventaja de cartas. Busquemos tierras. Sí, claro que queremos hacer la acción. Vamos a pillar otro bosque. Tenemos un pantano en mano. El mazo usa mucho menos negro que verde. Aunque es cierto que tenemos tres cartas negras en mano, pero tenemos una doble verde. Vale, esto hace por ciento inbloqueable, ¿no? Exacto, hace inbloqueable. Y le da más uno... Como, 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 como... Nos la ha liado. Bueno, menos mal que lo podemos matar. Madre mía. Vaya combo. Postura. Como tenga un counter. Si tiene un counter, hemos perdido. Obviamente no bloquea. Jugamos tierra de turno y pasamos turno. Como tenga un counter, la hemos liado. Yo creo que lo mejor, lo más inteligente sería, chum, bloquear al cinco, cinco. Comer. Ay, que se hace inbloqueable, cierto. Vaya combo nos ha liado aquí, ¿eh? Lo tenemos que matar. Como tenga un counter, Ahí ya sí que hemos perdido. Ojo, que es la séptima victoria. Que aquí nos la estamos jugando. Esto es importante. Lo bloqueamos. Y no juega bicho. Esas son muy buenas noticias para nosotros. 1-1. Amenaza vigilancia. Poca broma, ¿eh? Tenemos aquí un pinazo. El zorrito con cuernos. Gracioso. Y se gasta un remobile. Ya sé que no es un buen remobile, pero se lo gasta en un 1-1 amenaza vigilancia. Sí, sí, pero 1-1. No tenemos permanentes. Por tanto, esto no es muy bueno. Pero creo que es mejor esto. Que ponemos dos permanentes en mesa. Ya sé que esto es aprovechar un poquito más el maná y tal. Le puedo dar inbloqueable. Tenemos 6 de maná. También son buenas noticias, por cierto. Voy a atacar. Lo bueno es que tenemos dos criaturas con destello, ¿eh? Bloquea. Vale, perfecto. Pues vamos a aprovechar y vamos a matar a ese bicho ahora que podemos. Con la acechadora certera. Ya sé que no le estamos matando a una bomba, pero este bicho te puede ganar en la partida. Te jugará un 6-6, lo hace inbloqueable y la has liado, ¿no? Y bueno, teniendo ya dos permanentes de coste 3 o más, podemos jugar el queruga y robar cartas, ¿no? Esperemos que no tenga más encantamientos de estos de postura firme, ¿eh? Ojo para el mazo de muros, esa carta. Vale, pensemos. Vamos a atacar con estos dos, que pegamos D6. Hace el doble block. Yo pensé que lo fuese a hacer, sinceramente. Es el momento de la sanguijuela. Le hacemos menos 2, menos 2 al ser balclinado y le matamos los dos bichos. Y el nuestro no muere. Le entra solamente un daño. Le queda un token 1-1, vínculo vital. ¿Es vínculo vital? Ah, no, no. El token que deja no es vínculo vital. No es igual que el testigo perseguido, que sí dejaba un 1-1 vínculo vital. Madre mía, esto sí que es una carta buena. 3-5 vigilancia. Y todas sus criaturas, pagando 1, giran otras criaturas. O sea, poca broma. Vale, tenemos 4 y 1-5 y 3-8 de maná, ¿verdad? Sí, correcto. Por tanto. Por tanto. No quiero atacar. A ver, no va a bloquear, ¿vale? No va a bloquear. Pero podría ocurrir. Entonces quiero robar la mejor cantidad de cartas posible. Voy a jugar el pangolín y el kerúa. Y robamos 4 cartas. Y pegamos de 5. Vale, no ha salido ningún removal. Yo estaba pensando, bueno, algún removal no saldrá y podremos matar este felidar. Terrafronda. No ha sido el caso. No debería dejar morir ese bicho porque este token 1-1 se convierte en un bicho que... Ah, son las que tienen vigilancia. Vale, vale. Solo las criaturas con vigilancia giran criaturas. Vale. Entonces el mazo de las criaturas con vigilancia es el nuestro, no el suyo. Así que seguimos adelante y concede las 7 victorias. Han llegado por fin las 7 victorias. Remontada, épica, increíble. De 0-2 a 7-2. Con el mazo de Kruga. Y para terminar el vídeo, uno de los mejores vídeos del canal. Uno de los mejores vídeos del canal. Sin duda. Por la remontada, más que nada. Y aquí lo que mola es la epicidad. Y por eso veis mis vídeos. Porque os molan. Porque son divertidos. Porque cometo fallos. Manqueo. Pero luego hago cosas súper épicas. Como estas. Vamos a concluirlo abriendo los 7 sobres. ¿Cuántos son? Son 6 sobres y 2200 gemas. Reclamar premio. Sí, quiero abrirlos. Quiero abrirlos. Quiero compartirlos con vosotros estos 6 sobres. A mí me faltan muchísimas cartas de Ikoria. Me faltan... Creo que no tengo ninguna de las 4 polillas, por ejemplo. Eso no es nada. No vale para nada. O sea, a ver. Ojo, no es malo. Pero tampoco es bueno. Quizás para un mazo de arrollar se puede intentar. Pero... Ultimátum. Ya veremos si se llega a jugar algún Ultimátum. Es que al fin y al cabo... Son costes 7. Que no ganan instantáneamente la partida. ¡Eh! Polilla. Polilla polillera. Siguiente sobre. Jorion. Bueno. Venga, siguiente sobre. No estaría mal un Luca. Un Luca. Otra polilla. A ver. Un gran tiburón. Bueno. De momento no se está jugando. Pero es jugable la carta. Ya verá hueco. Y un Lutri. Bueno, no está mal. No está mal. Esa polilla me ha salvado el vídeo. Así que ojo un vídeo súper guapo. Me ha encantado. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. No. No, no.